el día de hoy vamos a ver el tema de los apuntadores o los punteros los cuales nos sirven para apuntar como su nombre lo dice a una dirección en memoria de un valor en específico ok un fragmento de la memoria que está siendo ocupado por una variable un valor como tal bueno vamos a ver las diferencias entre una referencia y un puntero en este caso vamos a tomar esto una pequeña explicación un pequeño diagrama vamos a decir primero tenemos las referencias que se representan con este símbolo que es un ampersand person me parece que es en español o ant es el símbolo de ant y bueno yo tengo aquí mi variable ref y aquí lo que estoy guardando todo lo que yo reciba aquí en realidad va a ser una dirección de memoria que dirección voy a recibir bueno no no sé no te sabría decir cómo es el algoritmo o la forma en la que la genera porque pues lo está haciendo random no en el random access memory lo está haciendo de forma randomizada y bueno solo simplemente a generando bloques y bloques de memoria entonces lo que está haciendo aquí el se es en vez de pasar una variable por valor por decirlo de alguna manera le estamos diciendo mejor oye sabes que esta es mi dirección y con esta te va a servir para que accedas a mi valor si esto adentro tiene un valor un valor ya sea numérico entero un char un string que es una cadena de chars lo que tú quieras pero hay un valor ahí guardado en esa referencia si podríamos decir que apunta algo pero en realidad no es un punto ahorita vamos a ver lo que es un punto las referencias no son punteros pero los punteros tienen referencias guardan referencias y guardan valor ahora vamos a suponer que yo tengo aquí una variable número uno esta variable al momento en que yo la cree puedo decir aquí 5 o lo puedo decir así estilo c++ al momento en el que yo la genere acabo de reservar memoria no recuerdo cuál es la lógica de la memoria pero bueno acabo de reservar memoria vamos a suponer que ésta es nuestra memoria ok si yo metiera aquí esto entonces mi nuevo valor ya no sería este sino sería 0 x a 0 b etc sería esta memoria lo que estaría guardando aquí ok de modo que la dirección en memoria de esta referencia y de este número va a ser la misma ambas tienen la misma referencia porque guarde la referencia que tiene que ser el mismo tipo por cierto aquí y porque guarde la referencia de este número aquí si yo imprimo con ampersand a ref 1 o a a ver aquí o a número vamos a ver 1 ambos son iguales son 0 x a 0 b ambas van a tener la misma dirección ok lo que me quiere decir que las referencias no tienen una dirección propia o O sea, no tienen una dirección en memoria que les pertenezca como cualquier otro tipo de variable. Sino que comparten esa referencia con el objeto que acabamos de guardar en él. Guardó la referencia del objeto que acabamos de meter. Entonces, si yo le hiciera algo a este ref1, por ejemplo este centero. Si este ref1 yo le sumara un valor, no solo se modificaría en ref1, sino que se modificaría en number1 automáticamente. ¿Por qué? Porque son la misma dirección en memoria. Ambas tienen la misma dirección en memoria. Entonces el valor que tienen dentro se está guardando en el mismo bloquecito de memoria. Por lo tanto, si yo le hago algo a esto o a esto, esta variable que tengo aquí va a editar automáticamente a number1. Por lo tanto, si number1 era 5, pues ahora number1 va a ser 6. Al igual que ref1, si simplemente lo imprimo sin el ampersand, pues va a tener el valor de 6. Porque al yo meter esto aquí, esta referencia me trae el valor también que trae esta cosa adentro. Los punteros son diferentes. A diferencia de las referencias, un puntero sí tiene referencia propia. Un puntero que se declara de la siguiente manera. Por cierto, todos los punteros o las referencias, por decirlo de alguna manera, son de tipo entero. Vamos a ser punteros de ciertos tipos, pero al final del día es un int lo que estás metiendo ahí. Eso es lo que entiende por una referencia como tal el pointer. Entonces, este pointer, que para nuestra comodidad va a ser un entero, porque este número es un entero, por decirlo así, se declara con un asterisco y el nombre de la variable puede ser ptr o pointer o como tú quieras. Y yo aquí adentro puedo guardar, por ejemplo, la dirección de number. Los punteros guardan dos cosas, obviamente direcciones u otros punteros que van a hacer el mismo trabajo de traer la dirección, etc. Entonces, este puntero, al yo imprimirlo, si yo lo imprimo así nada más, Si yo imprimiera exclusivamente pointer, esto me traería 0 a 0 b. Pero si yo imprimiera ampersand ptr, esto me traería la dirección de mi puntero. Iba a tener otra dirección en memoria en mi puntero. Mi puntero me iba a decir b0f, por decirlo de alguna manera. Iba a ser diferente. Y si quisiera imprimir el valor que guarda esa dirección en memoria que guarda el puntero, esta, diría asterisco ptr. Y adentro, pues me va a traer el valor que tiene. En este caso, creo que sería un 6, ¿no? O un 5, dependiendo. ¿Sí? Etcétera. Y así te la puedes llevar. Esta referencia, pues ya te trae el valor como tal, ¿no? De la dirección de lo que trae adentro de lo que acabamos de guardar. Con esto, podemos hacer estructuras de datos. Podemos hacer cadenas de valores enteras. Y bueno, es lo que vamos a tratar de ejemplificar. Vamos a tratar de hacerlo en código. Vamos a decir. Vamos a hacer una variable entera. In. Número 1. Es igual a 5. Si yo lo imprimo. Orgúrf number 1. Orgúrf number 1. Tenemos a number 1. Y pues tiene un valor. Ahora. Si yo dijera. Quiero ver la dirección. De number 1. No se preocupen si de repente no son idénticos los números cada vez que lo. Que lo generan con el F5. Porque pues se genera. Se genera una nueva cada rato. Si le pones Samperson. Vas a ver la dirección en memoria de esta cosa. Ahí lo ves. No, es la 61. F, E, B, C. Si le vuelvo a dar. Puede que no sea idéntica. A veces. A veces te los cambia. Dependiendo del tiempo que ha pasado. Etcétera. Puede ser un poco diferente. O es si metes más variables. Ahora. Si yo digo. Int. Si. Y le pongo un ampersón aquí. Y digo. Ref 1. Es igual. Y voy a meter el valor. Ahí de number 1. Automáticamente. Esto. Aquí le estoy diciendo. O sea. Si tiene el valor. Pero tiene el valor de su referencia. Y al tener el valor de su referencia. Pues puede imprimir también el valor. Que contiene esta cosa adentro. Vamos a probarlo. Vamos a decir. A ver. Value of. Ref 1. Dirección de ref 1. Ref 1. Ref 1. Y vamos a observar. Que. El contenido de ref 1. Es 5. Porque metimos el valor 5. Ahí adentro. Pero como guardamos. Le dijimos que guardara referencia. Pues. Él también. Tiene la misma referencia. Que este número. Esto es diferente. Que si hubiéramos hecho esto. Si yo digo. Int. Número 2. 4. O bueno. Número. 1. Si. Vaya. Vamos a meter. Número 1. Ahí. El valor de número 1. Si yo digo. Value of. Número 2. Número 2. 2. Y 2. Observen. Estamos viendo. Un comportamiento interesante. La variable que tengo. Tiene el valor de 5. Tiene esta memoria. La referencia. Obviamente va a tener el valor de 5. Porque metí esa variable aquí. Pero como la referencia. Cacha la referencia. La dirección de memoria. Si. De número 1. Es lo que le estoy diciendo. Mételo ahí. Pues tiene la misma referencia. Tiene la misma dirección de memoria. Pero que pasa. Cuando yo utilizo una variable nueva. Y copio. El valor que había en otra variable. Pues literalmente. Como le acabo de decir. Copié memoria. Pero no es la misma memoria. Sino que reservé. Una memoria totalmente nueva. Eso es lo que acabo de hacer. Entonces. Es más pesado. Copiar valores. Que referenciarlos. ¿Por qué? Pues porque con la referencia. Usó el mismo bloque de memoria. En vez de estar haciendo. Y haciendo. Nuevos bloques. Que a lo mejor. No va a ser necesario utilizarlos. Ese es el chiste de usar C. ¿Ok? Es el objetivo que tenemos. Entonces. Recuérdenlo. Cuando tú. Asignas una variable adentro de otra. Estás copiando el contenido. Y reservándolo. En un nuevo bloque de memoria. Pero cuando lo metes. En una referencia. En una persona. Literalmente. Estás ligando. Esa dirección. En esa nueva variable. De referencia. Lo que quiere decir. Que si yo digo. Por ejemplo. Aquí. Si yo digo. Ref. Más más. ¿Qué debería de suceder? La lógica nos dice. Que como esto. Y esto. Tienen la misma referencia. Entonces. Debería de sumarse aquí también. Porque están. En el mismo bloque de memoria. 5 más 1. Debería darme 6. En efecto. 6 y 6. ¿Por qué? Porque la referencia. Tiene. La dirección en memoria. De número 1. Por lo tanto. Todo lo que yo le haga esto. Se lo voy a hacer a número 1. Imagínense esto. En una función. Cachando un valor. Por referencia. Pues esas son las ventajas. En vez de copiar. Variables. En vez de copiar valores. Pásalos por referencia. Es casi como un dogma. De fe. En C. Y C++. Utilizar lo más que puedas. Las referencias. Para ahorrar la mayor cantidad de memoria. Ahora. Yo puedo decir. Pero qué pasa. Si yo necesitara. Que ese objeto. Esa referencia. Tuviera su propia dirección. O sea. Que fuese capaz. De guardar una dirección. Y a la vez. Que tuviera. También. Un valor en memoria. ¿Sí? ¿Por qué? Porque quiero hacer estructuras. Estructuras de datos. Quiero ligar datos. Imagínatelo de esta manera. No es lo mismo. Que te inviten a una fiesta. Y literalmente. Vaya ciclones. La casa del compañero. O de la persona que te invitó. Para ir a esa fiesta. Sino que te dieron la dirección de esa casa. Y tú vas a llegar. Y vas a llegar a la fiesta. Pues es lo mismo. Que estamos haciendo aquí. Exactamente lo mismo. Si yo digo. Entero. Asterisco. Se llamar. Pointer 1. Y este pointer. Lo voy a inicializar. Con una dirección. Los punteros. O pointers. Reciben. Referencias. Reciben referencias. En este caso. Yo puedo decirlo de la siguiente manera. Puedo decir. Si tengo una variable. Así nomás. Que no es una ref. Bueno. Pues. Le devuelvo la referencia. De esa variable. O si ya tenía una referencia. Como es ref1. Pues simplemente la llamo. Y ya. Ok. En este caso. Me va a dar un error. Tengo que darle el ampersand también. Porque. Pues la referencia. Necesita el valor de la referencia. Tal cual. Ya lo habíamos comprobado aquí. Si imprimo esto es el valor. Si imprimo esto es la dirección. Ahora. Puedo guardar. Por eso. Puedo guardar number. En realidad. Cualquiera de las dos. Es totalmente válido. Yo voy a utilizar number. Aunque es la misma. Ambas tienen la misma dirección. Y lo que voy a decir es. Me voy a copiar esto. Otra vez. Y voy a decir. Value of. Ptr1. Y para imprimir su valor. Es asterisco. Ptr1. Ptr1. Eso me va a traer el valor que guardan. Para imprimir. La dirección. Of the stored value. O sea. De el valor que estoy guardando. Store it. El valor que guardé. En el puntero. La dirección. La dirección del valor. Guardado. Ptr1. Ptr1. Que sería. Ptr1. Eso. Me va a imprimir. La dirección. De esto que voy a imprimir aquí. Y por último. Voy a decir. La dirección. Pero. De mi puntero. La dirección. De mi propio puntero. Donde se alojó. Ese puntero. Ptr1. Vamos a ver. Voy a hacer aquí. Algunos saltos de línea vacíos. Porque. Pues quiero separar. Sería bueno poder separar esto. Vamos a poner uno aquí. Y vamos a poner otro acá. Ok. Vamos a correrlo. Y. Obviamente. Vale. Vale 6. Porque. Aquí le sumé. Valor. De hecho. Voy a volver a imprimir. Todo esto. Esto. O bueno. Voy a. Voy a. Comentar. Todo esto que tengo aquí. Lo voy a comentar. No más el más más. Ese que tengo ahí. Lo voy a comentar. O no. Voy. Voy. Voy a comentar. Todo esto de en medio. Para el. Uso técnico. De la explicación. Ok. Vale 5. Y el valor que guardé en PTR. 1. Es 5. Porque mandé. Número 1. Si. La dirección de número 1. Fue lo que mandé ahí. Y pues. Es a ese alojamiento de memoria. Donde está buscando el valor. Entonces es 5. Ahora. La dirección. De este valor es. Este. Y. Es exactamente igual al de número 1. Y exactamente igual al de la referencia. Porque. Que la referencia recibe también el valor de número 1. Aquí recibe el valor. Aquí. Este. Bueno. Aquí recibe el valor. Pero está cachando la referencia. Aquí directamente tengo que decirle la referencia del valor. Ahora. Si observamos. Si. El puntero. Tiene una dirección diferente. O sea. El mismo. Por sí mismo. Este pointer. Si. Tiene una dirección diferente. A número 1. Y por obvias razones. A ref 1. Que tiene la misma referencia. Ven. Se diferencia por un 0 al final. Este es 61. FB 0. Y este son FB 8. Si. Si. Dejando demostrado. Pues que los punteros. Ellos tienen su dirección propia. Y además. Son capaces de almacenar la dirección de otra cosa. Y obviamente su valor. Y esto es muy 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 poderoso. Para las estructuras de datos. Gracias.